El tema de la inseguridad Tenemos al juez Claudio Gutiérrez de la Cárcoba Y está también con nosotros Guillermo Brito Perdón, que puedo mencionar por Celeste y Blanco Que es la agrupación o el partido de Francisco de Narváez Don Ofrio, hoy por ejemplo leíamos Una confesión de Granados Nuevo secretario de seguridad de la provincia o ministro Que de 56.000 policías que tiene la provincia de Buenos Aires En realidad apenas el 50% o un poquito menos Están en funciones Es como que de pronto nos vamos descubriendo cosas que no sabíamos Y yo una pregunta que le hago es ¿Qué cambia con la presencia de Granados en lugar del anterior? Casal En una provincia que yo les cuento En 21 años ha tenido 21 secretarios de seguridad Sí, en principio lo que hemos notado ayer en la reunión del Consejo de Seguridad Es un ministro que parte de un diagnóstico realista La semana pasada nos hablaba el ministro Casal De 56.000, 58.000 efectivos Con una incorporación mensual de 5.000 Para él obviamente sin decrecimiento vegetativo Y este ministro no solo plantea que efectivamente hay 30.000 activos Que de esos 30.000 que vivieron 3 turnos Que estamos hablando de un policía cada 2.000 habitantes más o menos Que es realmente preocupante Es preocupante porque además No están los resortes ni los instrumentos para modificar esa situación La situación a la que se llega Por una fuerza que está mal paga Que está mal dirigida Que está trabajando en condiciones hasta infrahumanas Porque además ese efectivo tiene que salir a trabajar Tiene que tener no solo su jefe que es el ministro de seguridad Sino tiene otro jefe que es el dueño de la farmacia Que es el dueño del supermercado Para poder llevarse 7.000, 8.000 pesos Tiene que trabajar en adicionales 7.000, 8.000, 10 horas más Una locura Así no funciona ningún sistema Ahora, Gritos, el tema de la policía solamente O hay un conjunto de trabajo Incluso la sociedad Siendo autocríticos Es mucho más complejo Yo, sabés, Eduardo, tengo experiencia Fui comisario general de la policía de la provincia de Buenos Aires O sea que puedo hablar con propiedad sobre el tema Tiene razón, Jorge, en el tema de que la fuerza hoy Está muy venida a menos Muchos de los efectivos que faltan en la provincia de Buenos Aires Y es lo que le faltó decir al ministro Son los que se fueron a la metropolitana Porque les dio otras condiciones de trabajo, otro sueldo Otro horario, fundamentalmente Pero acá es un tema mucho más complejo que la policía El tema de la inseguridad Por supuesto que tiene mucho que ver Lo que hoy es la puerta giratoria Las libertades excesivas Que continuamente estamos viendo Gente con 20 causas que siguen libertad Hoy hablan de bajar la idea de imputabilidad Cuando todavía no se resolvió El grave problema que hay con los menores de 16 a 18 años O sea, ¿para qué vamos a bajar a 14? Si los que están hoy entre 16 y 18 Están sin ninguna contención Primero resolvamos eso Y por supuesto que después estamos de acuerdo Con que el menor de 15 años que mata Que viola o que roba No puede estar en la calle Pero primero creemos los centros de contención Que la provincia no tiene Hoy está derivado esto a los municipios O sea, la ley penal juvenil Derivó todo lo que es la parte asistencial O delictiva de los menores de 16 años para abajo A los municipios Que alguien me explique Cómo un municipio va a contener a un menor asesino Esto es imposible O sea, no se puede lograr Con la legislación que hay hoy Ahora, primero resolvamos Todo lo que está hoy sin resolver Después, vayamos al debate En el cual, por supuesto Nuestro espacio está de acuerdo De bajar la ley de imputabilidad Pero tenemos temas mucho más serios Para resolver primero A lo urgente Lo que ya hay que resolver hoy Yo creo que el problema central Más allá de todas las cuestiones técnicas Y las cuestiones que se plantean En el contexto de una campaña Es lo político Acá, en los últimos 24 años Gobernó el mismo partido político En la provincia de Buenos Aires En coincidencia con un gobierno nacional Donde se generaron todas las condiciones De aumento del delito Y hay una actitud de sacarse La responsabilidad encima El gobierno nacional Le patea la pelota a las provincias Las provincias intentan Especialmente la de Buenos Aires Transferir responsabilidades A los municipios Y nadie se hace cargo De la cuestión macro De dónde nace el crimen organizado Qué pasa con el narcotráfico En la Argentina Hay, en un contexto electoral Para graficar Se ha trasladado Una cantidad de efectivo De gendarmería Al conurbano bonaerense Y se descontroló Lo poco y mal controlado Que está en la frontera seca La frontera húmeda De la Argentina El espacio aéreo Está Lo dice la Corte Suprema Es un colador Ingresan Ingresa la droga Al país Sin ningún tipo De control Se han Las dos rutas La 14 y la 34 Por donde ingresa la droga No tiene prácticamente Ningún auditorio Bueno, ya tenés provincias Con una situación de gravedad Tremenda Como es Santa Fe Y concretamente Rosario La cantidad de muertos Debido al narcotráfico Chicos que los usan Como soldaditos Para trabajar ¿No? Todo lo que se vio En la provincia de Buenos Aires Desde una década antes Y que sucede En todas las grandes ciudades Porque sucede lo mismo En Córdoba Sucede lo mismo en Mendoza Es una tragedia nacional Acá no hay que quitarse Las responsabilidades Que a cada uno le caben Ahora, este tema Del narcotráfico ¿Surgió ayer en la reunión? ¿Se habló? Porque al menos No trascendió demasiado ¿Se habló? Se ha planteado Incluso nosotros fijamos posición Con el tema este Y coincido con Lo que dice Con el tema De la presencia de gendarmería ¿No? Recordemos que la gendarmería Ya llega en el 2011 Con el decreto De la doctora Garré Con 6.000 efectivos Con el operativo Sentinela Que estuvieron cerca de dos años Que en algún lugar En algún puesto fijo Pudo haber sido efectivo Pero claramente En estos dos años No se han modificado Los índices delictuales Y ahora Con la mitad Con 3.500 Hacernos creer Que esto va a mejorar Y además Con la gravedad De que A estos gendarmes Esta vez Sin ninguna coordinación Con el gobierno provincial Y con los municipios Caminando sin control Por los centros Lo único que Yo la verdad Los graficos ¿Sabe de qué manera? Le falta un cartel sandwich A cada uno Diciendo voto insaurralde ¿No? Porque la verdad Están para que los vea la gente Nada más Ni siquiera están en un lugar Donde pasa falta ¿Quién no ve? Porque tampoco se ven La verdad En la provincia En Gran Buenos Aires No se ven Por la avenida El grano En San Isidro Que caminen De a 10 Gendarmes No me cambia nada Yo lo necesito Que estén caminando En el Bajo Bulón En la Cava Que estén caminando En los sectores Donde realmente Puedan generar algún resultado Pero además Las políticas de saturación Son para algún momento En un lugar determinado Acá lo que hay que organizar Es primero Una dependencia nacional Que tenga nombre y apellido De alguien que se dedica A combatir el delito organizado Entre ellos la droga Acá hay tres haces fundamentales El tráfico de drogas El tráfico de armas Y la trata de personas Todo viene de la frontera Hacia adentro Si nosotros sacamos A la gendarmería De la prefectura Y la traemos al conurbano Estamos diciendo Mandando un mensaje Que perdimos la guerra En la frontera Y venimos a liberar La última parte del conurbano ¿Desde la justicia Se reacciona En relación a todo esto Que nos pasa? Además el doctor Muchas veces ha hablado Advertido Nosotros tenemos 15 años De hablar de este tema Y bueno Lo venimos viendo En pasos agigantados Hace 10 años Yo estoy invitando A la Cámara de Diputados Y me está acordando ahora De esto Cuando estaban Con estos embates De desincriminar La tenencia para consumo De hacer libre El consumo de drogas Cuando un país Que no se ha preparado Ni preventivamente Ni sanitariamente Ni nada Bueno Yo ese día Hoy no tiene nadie Designado en el Sedronar Pero bueno Yo leí en ese momento Un informe de la JIFE Estamos hablando De 10 años atrás La JIFE En el 2003 o 2004 No me acuerdo exactamente Hablaba del riesgo Del quiebre Del ejido social En la República Argentina Y era el producto Del creciente consumo De drogas Que iba a llevar Como correlato La inseguridad Estamos hablando De 10 años atrás Esto que hablan De la frontera Bueno Yo lo escuché Muy preocupado Al doctor Lorenzetti Tengo una charla Hace un mes Que me hablaba De la frontera He estado con el doctor Berni Que le ha dado un giro Importante al tema Por lo menos Me escuchó Se mostró preocupado Viajó al norte Estuvo con Urtubey Se juntó con Silvestre Con Ministro de Seguridad Nosotros el año pasado Pero van a tener que cambiar De intendente en Massa Bueno Eso fue un albur De Salvador Massa Pero hablamos Del tema Del replie Que habían hecho De la gendarmería En el escuadrón De Salvador Massa Yo he estado Ahí en la frontera Y es muy conflictivo Hay mucha cocina En el conurbano Y está habiendo consumo De Paco en capital Y no es casual Este aumento De la inseguridad Porque lo venimos Advirtiendo Que hay mucho consumo Y se pierde Lo que se llaman Los frenos inhibitorios O sea Inseguridad-droga Droga-inseguridad Yo creo que Sí, pero aparte Es así Van de la mano Ahora ¿Lo tienen claro La dirigencia política Hoy esto? Sí, por supuesto Porque Insisto con el doctor Hace 15 años Que venimos hablando De este tema Lo advierte Lo advierte Y de pronto Todos salimos A descubrir esto Que ya está En la Argentina Desde hace mucho tiempo Claro, nosotros presentamos Un proyecto la semana pasada En la Cámara de Diputados de Nación Justamente Coincidiendo con lo que decía Jorge Donofrio De crear la Agencia Federal Antidrogas Es fundamental Que haya un ente Que esté en todas las provincias Que dependa Del Ministerio de Justicia Y que coordine Justamente el combate Del crimen organizado Y de la droga En todo el país Porque es Necesario Ya atacar Este franquero Esto es una decisión Política No solo técnica Por supuesto Hay que tener ganas Digamos dicho En forma Y hay costo político Importante A ver Para seguir el camino Todos van detrás del dinero A ver Droga ¿Por qué? Para tener dinero Muy bien Para yo poder comprar droga El chiquitaje Van y roban Autos No se roba Lo que no se vende ¿Se ataca ese punto? ¿O no? Porque ahí también En el municipio ¿Dónde venden celulares? ¿Dónde están los desarmaderos? ¿Dónde están? Ahí Doctor Nadie ¿Sabes dónde falta La presencia del Estado acá? Justamente en la ruta del dinero Porque la lucha contra la droga Termina cuando se para un camión O cuando se agarra un depósito Y termina en preso El chofer y el que le cuidaba la droga Acá no hay ningún narcotraficante preso ¿No? Acá tiene que haber Una dependencia Que puede ser Alguien con nombre de apellido Que combata esto Y que siga la ruta del dinero Mire La Argentina ha cambiado El paradigma del delito Nosotros tenemos una policía Y un sistema judicial Para perseguir al gordo valor ¿No? Que era un hombre avesado Que planificaba Y ejecutaba sus golpes Hoy El paradigma del delito Es otro Los que generan el delito Viven en los mejores barrios Sus hijos van a los mejores colegios No andan armados Financian el delito Entonces Hay que Hay que tener Estructuras Tanto judiciales Como del Estado Para investigar Ahora nosotros Compramos un auto Con un valor Importante Y te piden ¿De dónde sacó el dinero? No, a ver mi abuela Ahora van a comprar Un super departamento Una casa en el country Etcétera Piden de dónde vino De dónde apareció Seguidaba Tenían que pedir Hay entrecruzamientos De la DG O arman una S.A. Yo cada vez que voy a moverme Económicamente Tengo que llevar un formulario Siempre Lo que pasa es que Una de las formas De descontrolar De no controlar Es hacer Demasiado Amplio El control Si para cada transacción Pedimos De dónde Salió El dinero Es imposible Que el Estado Pueda barrer Los temas centrales O los focos Más complejos Lo mismo sucedió Veníamos hablando Hace un rato Con el tema De la efedrina Se ha pedido Con el registro De precursores químicos Por ejemplo Una ferretería Tiene que estar inscripta Para poder Comercializar Algún precursor Entonces después No se controla Quien trae El maxiquiosco Que traía 12 toneladas De efedrina ¿Y qué pasa ahí? Bueno Es una de las formas Yo lo que quiero decir Es que el Estado En los últimos 10 años Ha tenido una responsabilidad Muy activa Acá No solo ha sido Una decisión política No luchar contra el narcotráfico Sino que se ha hecho Amigable al país Hacia el narcotráfico ¿Por qué? Porque se permite El lavado de activos Ha habido dos leyes Para lavar activos Porque la campaña La Presidenta de las Naciones Es una denuncia Que hemos presentado nosotros Ya hace 6, 7 años En el juzgado del hijo Se financió Con la mafia De los medicamentos Y con sectores Vinculados al narcotráfico Y con los 3 chicos Que murieron En General Rodríguez En el triple crimen Porque las vinculaciones De Aníbal Fernández Con el asesino Preso Con cadena perpetua Martín Lanata Están ampliamente mostradas Entonces ¿Qué quiero decir? Se han tomado Una serie de decisiones Para que el país Sea un país Amigable con el narcotráfico Por eso viven Cortar eso No es fácil No, pero por supuesto Porque estamos Infinitamente peor Que hace una década atrás En poco tiempo En la Argentina Que se descubre En el 2008 Y si no hubiese estado El triple crimen Hoy seguíamos Creciendo la importación Y la instalación De los mexicanos En la Argentina ¿También? A ver si No sé Para cualquiera De la mesa ¿Qué pasa con las cárceles? ¿Por qué dejan salir? No se escapan ¿Por qué dejan salir A los presos? Con situaciones De película De los 60 Italiana Uno se escapó Dentro de un mueble Otro Una empanada Y se durmió el guardia El otro Entraron 10 mujeres Y salieron 11 Por eso digo Los dejan salir O sea No, no, no Otros escaparon Por el techo Del camioncito Mientras iba a la autopista Yo vengo de recorrer Este semestre Me toca la ejecución Yo tengo 250 detenidos En todo el país Todos de droga Y visitos Desde Gallegos Hasta Jujuy Hablo con los presos Me meto en la enfermería A ver lo que comen Hace falta inversión Ha habido unidades Que mejoran muchísimo Hay unidades Que yo ahora de acá Salgo a verlo a Marambio A pedirle por ejemplo Que contemple Sáenz Peña Que no hay agua potable Por ejemplo Con 50 grados de calor Casi todo el año Entonces Hay cosas que han mejorado Y hay cosas que faltan La fuga Yo creo que es un tema De corrupción Lo que hablaba también De las policías De la llegada de Gendarmería Yo creo que ha faltado Coordinación Con la policía comunal O con las policías provinciales Sin coordinación Y trabajo coordinado Es muy difícil La provincia está realmente Con muchos problemas Britos El tema de De la policía municipal Que ahora parece Como panacea ¿Cuánto efectivo Puede ser realmente? Mire Hoy Tenemos una coincidencia Todos los bloques Afortunadamente Salvo una excepción De uno de los bloques Radicales Que todos estamos de acuerdo En que tiene que haber Una fuerza local Se llame municipal Comunal En nuestro caso El proyecto es comunitaria Pero tiene que haber Una fuerza local El policía próximo Al vecino El policía que logre Recuperar la confianza Que hoy ha perdido La fuerza Justamente del vecino Se tiene que crear Ahora Esto lo tenemos Que empezar a debatir Seriamente Después del 27 de octubre Porque hay proyectos Que están demorados Hace un año y medio O sea Aprobarlos hoy A 30 días De las elecciones Va a ser para que salga Alguien a adjudicarse El derecho de autor Yo coincido con Jorge Ayer lo dijo En el consejo provincial De que No habría problema En que se apruebe Este mes Pero siempre por alguien Va a ser utilizado ¿Por qué no debatirlo Un mes más En las comisiones Sacar el mejor proyecto De los cuatro que hay hoy Y que el intendente Tenga una herramienta más Que por supuesto No es la solución Para la inseguridad O sea Quien presenta esto Como la gran solución Para la inseguridad Le está mintiendo a la gente Hay que trabajar Contra el crimen organizado Hay que trabajar Contra la venta de drogas Fundamentalmente Hay que tomar A la inseguridad Al combate a la inseguridad Como política de Estado Que es lo que hasta ahora No se ha hecho Justamente con todos los temas Que se mencionaron acá Bueno pero hay que empezar Se han perdido Un montón de vidas Pero si no empezamos Nunca va a llegar la solución O sea Hoy hay que decir El 28 de octubre Todos los bloques juntos Trabajamos en serio Para resolver la inseguridad Ojalá Yo le garantizo Que la inseguridad Tiene solución Porque en los lugares Que se ha trabajado seriamente Y en distritos muy complicados Se ha logrado bajar El índice delictivo Y por qué no se puede lograr En toda la provincia Ahora Trabajemos seriamente Dejemos de pensar Quien saca beneficio de esto Y lo vamos a resolver Yo tengo mis reparos Y por eso planteamos Antes del 27 Porque Yo interpreto Que el gobernador Scioli Pide una cosa Para no hacerla La última sesión Cuando nosotros planteamos El sobre tablas De la policía municipal Con dos dictámenes Uno del frente renomador Y el otro del frente Para la victoria No nos dieron La aprobación sobre tablas Pero mire Fíjense una cosa Si en ese momento Lo aprobaban El tratamiento sobre tablas El frente de la victoria Tenía el número Para aprobar su proyecto Y no el nuestro Entonces claramente Lo que están negando Sea que haya policía municipal No se trata De que sea el proyecto Entonces nosotros Lo que planteamos es Quitémoslo De la agenda electoral Juntémonos todos Planteemos el mejor proyecto Pero que salga ahora Porque ahora está El compromiso con la sociedad Después del 27 A nadie le va a importar No, pero nosotros Tenemos que comprometernos A que salga Y si no Claramente no es con ustedes Sino con el ejecutivo Pero le diremos a la sociedad Quién es el responsable De que nos salga O sea, esto es claro Si ahora lo tiran todos Como el gran tema de campaña Después de la campaña La sociedad sabe Si hasta ahora No hemos visto un dedo Ya sabemos Empiecen a trabajar Diez segundos Cierra el doctor De la Carco Yo creo que también Es importante resaltar La participación vecinal Yo trabajo en alerta Núñez hace más de 15 años Y los vecinos Sumado a la cooperación Con la policía Para mí es esencial Yo este año en enero Lo senté a Sergio Berni Con 10 vecinos del barrio Y en poco tiempo Solucionamos un montón de cosas Me parece que la gente Tiene que participar más En estos 6 años Han aniquilado El sistema de Foros de seguridad En la provincia de Buenos Aires A los 4 Muchísimas gracias No, gracias Continuamos